No me puedo contener, dime si conmigo quieres que travesura Se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy midiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento que esto va a suceder Esa noche tú y yo vamos llenando de placer y más Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que ya está nos olvidar Como te dije, déjate llevar Una aventura te voy a dar ¡Usted! Dime si conmigo quieres que travesura Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres que travesura Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la ley Y tú crees muy seria Y tú crees muy seria Pero vas a caer Te lo digo mujer ¡Ea! Yo sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Si tranquila Si tranquila dejaste llevar Dime si conmigo quieres que travesura Y si ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres que travesura Y si ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Jamás No me puedo contener 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 ¿Y qué es? No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Chávez Muchas gracias Un abrazo, feliz gano Para la ley Bueno, el estilo sigue Gracias a todos por venir Espero que la estés pasando bien Espero que... Espero no Se iba a ver una próxima vez Bueno, muy pronto Voy a estar acá con el disco Así que... Espíritu 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 todas sentadas lucha en la sala las manos arriba a todas las manos arriba a todos y todos y todos todas y todos las manos arriba a todos y todos ahí está un fuerte aplauso para Valen gracias gracias bueno 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 espero que lo hayan pasado bien está en el show está en el show a ver a ver bueno ¡Viva, viva, 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 viva!